Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no te da duda, que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios loco solo hay que sudar, que tu mamá no hay la felicidad. Entre paredes que estaba su señor, que no quisiera nunca despejar. La nuca de tus besos, entiéndolo, entiéndolo, mirándose sin que hacer. La madre de tus besos, soy de tu tesoro, tu sonro y más adoró. En mi cuarto solo frente al luchino, el pensamiento de la música, la tristeza que siempre te tocó. Sabes siempre cuando tú no estás, que en el cielo ya no quedan des, el mundo cuando está en la intensidad, no sé si me entiendo lo que yo siento, ahora no se tiene ninguna realidad. La nuca de tus besos, entiéndolo, entiéndolo, mirándose sin que hacer. La nuca de tus besos, soy de tu tesoro, tu sonro y más adoro, Música 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 Debería prohibir amores imposibles Música Y los malos sueños que nos trae la soledad Música Las decepciones siempre rompen ilusiones Música Y de ganón de herida Música Música Ese vicio de ti que ni me provoca Música Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que apañan mi vida Que tengo el alma rota Música Sigo adelante, tengo dignidad Y sé que el amor pronto a mi muerte llegará Curaría más los quereres si se amaran sin traición Pruebas que nos dan a vida, bendita tentación Lealtad y honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca, sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentido y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada De ti no quiero nada Ya no ves la vida que cobró fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi muerte llegará Mientras veías y me mentías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya no ves la vida que cobró fue a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías y te burlabas de mí Ya no ves la vida que cobró fue a ti Sé que estás arrepentida, no te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya no ves la vida que cobró fue a ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y te olvidarán, no te quiero ya en mi vida que cobró fue a ti Ya no ves la vida que cobró fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi muerte llegará Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la seguida Ay, y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si así es la vida hay que vivir Voy a reír, voy a bailar Vivir, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bonito! ¡Uh, uh, 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 uh! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si esa es la vida hay que vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Yo soy feliz, gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reír, voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír, voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo y canto así Con el corazón Colombia Siempre te cantaré Con el alma yo le canto Mi sabroso va llenando Voy a reír Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a cantar Vivir mi vida, la, 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 la Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y tú me amas Yo lo sé Y a alguien Te debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Dos veces Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos la historia Ay, te llames como te llames Para mí y para mí Y para mí Tú eres la gloria ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? ¿Y qué algún día yo diría? Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creerá Es verdad, Diosito, que estoy alucinando No hace falta ver su gala Pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese color, esa cinturita, esos oñitos tan bonitos Tu boquita rosa deja No hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería Que yo me enamoraría Que por ti hago lo que sea, niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente, de que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, ella es Sí, realmente el amor de mi vida Ya entendí, ya encontré La mujer que hace reto estaba esperando Y no sé si creerá Que te he dado todo, ya estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, esa meneita Esa cinturita, esa bocarrita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, que lo quería Que yo me enamoraría Así, así te encontré Llegó una hora en el bar y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó, acaso, que lo querías? Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Recórreme y haciéndalo con melancolía No quiero pisar en ti Ni pensar, margarita Mi vuelo viene corriendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi recórcero en amor y media cama va a sentir De vuelta la tristeza De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a él Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la vencaba La cuarta de la noche con los diez señales de vida Yo creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi recórcero en amor y media cama va a sentir De vuelta la tristeza, la románta sirenita De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a él Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza, la románta sirenita De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a él Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será ¡Qué va! ¡Qué va! De vuelta la tristeza, la románta sirenita De vuelta con la cara larga y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza, la románta sirenita Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a él ¡Qué va! ¡Qué va! De vuelta la tristeza, la románta sirenita Mi récord se ve en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, la románta sirenita De vuelta la tristeza, la románta sirenita Yo no me rindo cabezas De vuelta la tristeza, la románta sirenita De vuelta la tristeza, la románta sirenita Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida, mi vida De vuelta la tristeza, la románta sirenita Y yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada De vuelta la tristeza, la románta sirenita Y yo que creí que el amor románta sirenita Y yo que creí que el amor románta sirenita Otra vez Yo quiero besar tu boca Lo anhelo como el que antoca Deseo abrir tu alma Entrar en tu manantía integrada Como cuantura Tan suave que son tus labios Como plumas de mi canaria Como la espuma Como cuantura Lo saco el aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Mi fúlmura de mi alma Eres amor de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Mi fúlmura de mi alma Eres amor de mi vida Quiero tenerte a mi lado De que estoy enamorado Caballero de tu pelo Caballero de tu pelo Sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si entrar contigo Si entrar contigo es posible Lo haré hasta lo inasticidad Quiero que sea un día Y llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te amo Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Y llegue a ser la niña de mi vida Y llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Y llegue a ser la niña de mi vida Y llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Y llegue a ser la niña de mi vida Y llegue a ser la niña de mi vida Y llegue a ser la niña de mi vida Pero Dios te hizo tan bella Soy solamente lo que pido estar en tu amor Soy tan bella Nadie que la estrella de amor ilumina mi corazón Soy tan bella No me niegues tu querido que yo lloro todo porque yo Soy tan bella Y así amarte de lo que llevo siempre yo Soy tan bella Y que la experiencia se tiene por siempre como yo Soy tan bella Más a mí, a mí hace falta tu querer Soy tan bella Y así amarte de lo que llevo siempre yo Soy tan bella Y así amarte de lo que llevo siempre yo Soy tan bella Y así amarte de lo que llevo siempre yo Soy tan bella Amarte a mí, tú eres tu único en ti Y así amarte de lo que llevo siempre yo Soy tan bella Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Y así amarte de lo que llevo siempre yo Cómo pedirle al cielo que no aclare más Ya no por voscame que me devuelva algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no lo que es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como un loco viajar El segundo minuto y horas de amar Y justo hasta tardarte y no dejarte más Hoy para ti con mucho cariño Para ti también Merece que si una mañana despertándome Y si randa no vive esta lista en café Merece el agua que es logrando despertarme sin un deslizzo de luna recorriéndome A la hora de enamorarte con mi primera vida Cómo pedirle al cielo que no aclare más En los campos que a mí que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no lo que es real Cómo pedirle al cielo que no me voy a hacer Para ti como un loco viajar Y planear el momento como un loco viajar En el segundo minuto y horas de amar Y jugar a perderte y no dejarte más No Oye Que, que Mueva la tumba Con mucho cariño Oye tú Camínalo Te ganamos Sí Vivo mujer Hecho de luna Resolviendo Has cambiado mi vida Por completo Enamorándome Por primera vez Enamorándome En el queso de luna Recorriéndome La que lleve mi noche Recorriéndome Eres la masa Que tanto busqué Oye Vivo Música En el queso de luna En el queso de luna Recorriéndome La que lleve mi noche Recorriéndome Recorriéndome Eres la masa Que tanto busqué Eres la factor No, no, no No, no, no No, no, no Música Oye Compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños, yo no es tu irreal Eres el beso en las mañanas despertándome Pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Por primera vez Pito Moreno 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 Más que a mi vida te quiero Como no, pero me tienes Más que a mi vida 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 Más que a mi vida